La plaza de Abastos La plaza de Abastos, la antigua de las frutas y las verduras, como sabéis, la del pescado, se ha conjuntado toda la actividad ahora del mercado y todos sabéis de las bondades del edificio, primero por la maravilla de edificios, se ha concentrado ahí toda la venta y yo creo que eso va a facilitar en mucho las tareas de venta y al mismo tiempo mejores condiciones climáticas y mejores condiciones en todos los sentidos de exposición y además de sujetarse a determinadas normas que son necesarias para que el cliente, el usuario de la plaza se sienta a gusto y se sienta en su plaza. Para eso es necesario, como es natural, la colaboración de las personas que allí tienen los puestos y que venden cariñosamente, como le decimos, de los placeros. La plaza que se ha quedado vacía, que se está desmantelando, el dilema es el siguiente. Queremos que sea un espacio libre, un espacio público, una plaza pública. Estamos echando números para ver qué nos costaría demolerla del todo. Hay que tener en cuenta que si se demuele del todo, luego hay que reconstruirla, hacerle espacio público y habrá que meter sombras y habrá que meter zonas más o menos cubiertas para que aquello no sea una plaza vacía y una solanera, teniendo en cuenta que debajo hay un parking. Con lo cual, limita las posibilidades de una cosa u otra. Hemos pensado también en que la cubierta, podríamos dejar la cubierta y dejar un espacio libre. ¿Por qué no se puede realizar allí actividades? Después, por ejemplo, el mercado medieval, el mercado de Navidad o los propios artesanos, el grupo, la asociación de artesanos que se está constituyendo y que aunque ya existe como tal y se está oficializando para que tengan un lugar donde vender la artesanía y un referente de artesanía en Linares y todas esas cuestiones. Para eso y otros meresteres. Pero siempre desde la perspectiva de un espacio público. ¿Qué ocurre? Pues que la plaza pues tiene una estructura concreta, tiene una serie de pilares que a menos que tenga una solución técnica y haya una alternativa técnica para eliminar tanto pilar de hierro allí en medio, que haría inviable dejarlo como espacio público, si esa reestructuración es posible técnicamente, pues vamos a ver. De hecho, vamos a lanzar un concurso de ideas. Vamos a darle un premio a ver quién nos da una idea. No sé si serán dos mil, tres mil euros el premio. A ver quién plantea allí una idea que a todos nos guste y que cumpla con las expectativas que todos tenemos. Y sobre todo con el criterio de racionalidad económica. Que nos cueste menos, que sea más utilizable, que nos aporte muchas más respuestas, quiero decir, soluciones y posibilidades de uso. Y como he dicho, que cueste poco y que sea viable técnicamente. Claro, podemos hacer, si podemos conservar la cubierta o modificarla de alguna manera, pero para dejar ese espacio que en todo momento sea un espacio de ocio, un espacio donde habrá una zona de recreo infantil, como es natural, y al mismo tiempo un lugar donde se pueda poner unos tenderetes para vender artesanía o para el mercado, como digo, navideño y para cualquier otra actividad que se le pueda generar allí. Y que además, por supuesto, va a dinamizar la plaza, va a complementar y va a ser una cicata importante también para la actividad de complemento, para la actividad que se realice, vamos, la actividad comercial del mercado abasto. Y estamos, pues vamos a sacar el concurso y con ese dilema que los números son los que nos tienen que decir por dónde tenemos que optar y qué es lo que tenemos que decidir en virtud de las posibilidades racionales que tengamos. Pero siempre, ya digo, denominados como un espacio libre con transparencia, donde se vea una calle de enfrente de la otra y que vea una sensación, una dimensión mayor de amplitud y de una zona de linares que queremos recuperar, porque ya se ha quedado un tanto ahí obsoleta con esa construcción que no nos dice nada y que si podemos transformarla barata y bonita, que luego es cuestión de darle colores y, sobre todo, uso y contenido. En ese ejercicio de pragmatismo nos encontramos ahora mismo y que decidiremos, pues eso, cuando recibamos, salga ese concurso de ideas y a ver lo que nos plantean especialistas, técnicos, gente que sabe cómo reformar todos esos pilares, esa infraestructura, para que sea seguro y al mismo tiempo facilite la hostilidad. Ahora mismo, conforme está y con tanto poste de separación de los puestos metálicos, aunque no soportan un gran peso, no son columnas que aguante, y probablemente se pueda eliminar unas otras con crucetas y con no sé qué otras artilugios, pero ahora mismo esa es la realidad. Pues queremos sacarlo, pues, para el mes que viene, porque hay que dotarlo con un premio, lógicamente, para que quien lo haga, pues, esté incentivado. Pero yo creo que merece la pena y, como todos no sabemos de todo, como todo el mundo va a dar su versión, lo que queremos es hacer una cosa consensuada, una cosa que a la mayoría le parezca bien, por su contenido, por su uso posible y por su estética. Gracias.